Un ambiente más sano y limpio es lo que se busca por medio de las campañas de limpieza que se están llevando a cabo para embellecer la carretera interamericana Sur. A mediados de agosto la Municipalidad de Pérez de León realizó la primera etapa que comprendió entre los tres espíritus y el puente Sororio Gilguero en San Isidro de El General. Ese día casi 200 voluntarios se unieron al proyecto y se pusieron los guantes para trabajar. Se lograron recoger 8 toneladas de basura que ya no están en la vía tan transitada. La mayoría estaba demasiado contaminada, entonces porque tenían bastante tiempo de estar botado se envió la planta de transferencia para la adecuada disposición. Hubo mucha participación de la comunidad, más o menos 140 voluntarios, los funcionarios municipales que ese día trabajaron de manera también voluntaria. Y creo que hubo mucho apoyo en el comercio también durante esa actividad. La coordinación la lleva a cabo la Oficina de Gestión Ambiental y Promoción y Divulgación de la Municipalidad de Pérez Celedón. En este primer esfuerzo se coordinó con la Municipalidad de Dota y con el Parque Nacional Los Quexales, que se unieron para recoger la basura y después hacia los chespiritos. El segundo esfuerzo se centra entre San Isidro de El General y Buenos Aires de Punta Arenas. La intención del ayuntamiento es que se haga la limpieza hasta convento y posteriormente los bonaerenses la otra parte. El proceso ya está más o menos planeado, no hemos decidido todavía la fecha, pero la idea también es coordinar con la Municipalidad de Buenos Aires y hacer una sola limpieza desde Buenos Aires para acá, hasta aquí hasta el licio de UNESCO, el río Gilguero. La idea es unirnos, como ahora ya no he hecho espíritos, se unió la Municipalidad de Dota, era la primera vez que lo hacíamos, entonces el Parque Los Quexales estuvo participando muy arduamente, con bastante voluntariado. Entonces la idea es tratar de unir esfuerzos, ¿verdad? Eso es lo que queremos, para crear conciencia en la población de que realmente no debemos estar botando basura. Y es una injusticia ver cómo encontramos llantas, aceite, pañales, cosas que podíamos mandar a un relleno sanitario, las tenemos ahí botadas sin áreas de protección. Estas jornadas se llevan a cabo con el objetivo de hacer conciencia en la población y se esperaría realizarla a finales de año. Por lo menos creamos un poquito de conciencia en la gente que va de voluntaria, de lo que cuesta ver una comunidad bonita, lo lindo que es ver el cerro este aquí de la muerte totalmente limpio, y cómo uno viene de regreso y ya ve basura botando, eso es una lástima, por lo menos crea conciencia en esas personas. Pero tenemos nosotros como ciudadanos la obligación de tener nuestro frente limpio si es totalmente prohibido botar basura. Eso lo sabemos y para eso existen los lugares donde deben disponerse adecuadamente los residuos. El fin es que tanto organizaciones privadas como instituciones del sector público y la sociedad civil se unan con el fin de contribuir con el ornato y el ambiente del cantón, tratando de impulsar y crear una conciencia y promover la educación de no tirar desechos en las carreteras.